El pasado 21 de mayo de 2018, y gracias a su triunfo de 2 a 0 en Campo del Lugo, la Sociedad Deportiva Huesca, logró por primera vez un ascenso histórico a la primera división del fútbol español. Durante toda la campaña de 2017 a 18 en segunda división, el Huesca pasó prácticamente toda la temporada en puestos de ascenso directo, y finalmente lograron su gran objetivo. Es el segundo club de la Comunidad de Aragón que logra poder jugar en primera. La actual Sociedad Deportiva Huesca se fundó el 29 de marzo de 1960, gracias a la fusión de dos clubes de la ciudad, el Club Deportivo Huesca y Unión Deportiva Huesca. El antecesor del club, la Unión Deportiva Huesca, ya militó tres temporadas en segunda división en la década de los 50. La Sociedad Deportiva Huesca, disputa sus partidos como local en el Estadio El Alcoraz, inaugurado en 1972, con una capacidad para 5.500 espectadores. El nombre del estadio se debe a la Batalla de Alcoraz, que tuvo lugar en sus inmediaciones hacia el año 1096. Poco después de su fundación en 1960, el club ya empezó a competir en la tercera división, que por aquellas fechas era la tercera categoría más alta del fútbol español. En esa época no consiguió subir a segunda, pero sí logró en 1967 y 1968 proclamarse campeón de tercera, y en cuatro ocasiones participaron en la fase de ascenso. Su debut en la Copa del Rey, por aquel entonces Copa del Generalísimo, se produjo en la temporada 1969 contra el club de fútbol Lloret, cayendo eliminado por este en primera ronda. En 1976 en un play-off por subir a segunda división no logra superar al San Andreu. Su debut en la recién creada segunda división B se produce en 1977, donde permanece siete largas temporadas hasta su descenso a tercera en 1984. No sería hasta 1990, donde consiguió regresar a la segunda B. En 2006 fue subcampeón de la Copa Federación de Fútbol, cayendo derrotado en la final frente a la Unión Deportiva Puerto Llano. En 2008, consigue su histórico ascenso a la segunda división, donde se estrena en su primer partido con un 2-2 contra el Castellón, siendo Rubén Castro el primero que mete un gol para el Huesca en segunda división. En 2009 el club da un paso adelante y se convierte en sociedad anónima deportiva. A pesar de descender a segunda B en 2013, solo tarda dos temporadas en regresar a la división de plata. En la temporada 2016-17, el Huesca se clasifica por primera vez a los play-offs de ascenso a primera división, tras acabar sexto en la liga regular. Y un año más tarde, como ya hemos mencionado, llega el histórico ascenso a primera división. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.